¡Suscríbete! Muy abierto, Bazana, rebote, gol El que aporta Fernando Salceda Bismara, centro que llega hacia el área Torre, rebote Arismeldi, el tercero Parece que los va a lastimar Chancalay, pelota al medio Llega Lisandro Allí está Pardo, Canteros, alguien que resuelva el remate de Basque Para el gol ahora Chancalay, Chancalay Para el vecino, segundo intento, remate, rebote, Chirote Busca el centro o no busca el centro Centro, juega Ahí va Almendra, Vázquez que va, Vázquez que va Almendra Goloso La buscaba Fabra, Fabra San, señores, Vázquez, habilitado, Vázquez Corazón La buscaba Otra vez ahora, vino en el centro Le enganche primero No podía Campuzano, vino en el centro ¡Oh, gol! ¡Pabón, pabón, 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 pabón! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Pabón, pabón, 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 ¡Gracias!